Puerto Vallarta cerrará el primer mes del año con éxito en materia de cruceros, ya que hoy miércoles 30 de enero arribaron a este puerto cuatro cruceros de manera simultánea, un hecho que no se había registrado desde hace 14 años en esta bahía. Los cruceros que llegaron a la terminal marítima al mediodía de este miércoles son el Carnival Esplendon, Bollendem, Noruella y Ruby Princess, con un total de 11.000 pasajeros más los tripulantes. Al respecto, habla Carlos Gerard, agente consignatario de navieras en Api, Puerto Vallarta. Es un arribo cuádruple, el último arribo de esta magnitud fue en el 2005. En el 2005 se tuvieron cinco arribos de manera simultánea y después del 2005 a la fecha nunca se había tenido un arribo mayor de tres al mismo tiempo. Y bueno, se tiene cuatro cruceros que estamos hablando de más de 10.000 turistas y cerca de 4.000 tripulantes para Puerto Vallarta. Cabe recordar que este mes de enero se recibieron 25 cruceros en la bahía. Para el 2019 se espera un total de 180 arribos que ya están reservados. Sin embargo, la cifra podría aumentar toda vez que aún se están concretando otros 50 cruceros para que lleguen a este puerto. Si realizan los acuerdos, etcétera, que están con ellos, pues crecerá de la noche a la mañana 52 arribos más, que son las 52 semanas que tiene un año. Entonces, es decir, cerca de, pudiésemos tener estos 2019 cerca de 320 arribos para Puerto Vallarta, lo cual tendríamos un crecimiento muy, muy, muy alto, sumamente importante para este destino turístico. Tú sabes, el 2018 tengo entendido que fueron cerca de 4.8 millones de visitantes, sin contar el crucerista. Entonces, este 2019 se espera un crecimiento cerca de un 10% en términos generales a comparación del 2018. Y, bueno, estamos hablando que cerca de un, o sea, si se llega, pues vamos ahora sí a dobletear los arribos en comparación del 2018, lo cual sería algo formidable para Puerto Vallarta. Es así como cierra Puerto Vallarta el primer mes en materia de cruceros con un arribo cuádruple, lo que dejará, sin duda, una excelente derrama económica en esta ciudad. Señal informativa, Karina Elizondo.